Vídeo extra, vídeo sorpresa. Ayer por la noche de madrugada salió esta nueva skin en Fortnite. Se pensaba que iba a ser gratis con el Twitch Prime, pero parece que hay que... No lo sé chicos, puede ser que la pongan gratis en el futuro, pero no pinta bien. En cualquier caso, intenté sacarme una buena partida con ella y ocurrió lo que vais a ver a continuación. Ahora mismo, cuando estéis viendo este vídeo, yo estaré grabando el de esta noche, ese tan especial, diferente, terrorífico... A ver qué sale. Nada, espero que os guste y esta noche nos vemos. Si os preguntáis por qué he estado todo el rato en el lado ahí, es porque se me ha caído el póster de Goku. Y mi vida es una mierda. ¡Ah! Pero bueno chicos, pueblo vikingo, hace tiempo que no me veníos por aquí. Vamos a intentarlo, la gente se cae, la gente está loca de la cabeza y yo no voy a llegar ahí porque soy un crack. Es una muy buena idea caer justo aquí, lo que pasa es que no mucha gente lo consigue. Vale, este hombre coge el cofre, pero lo que no saben es que hay una escopetilla. Y muchas veces el cofre no es la mejor opción, ¿eh? Si hay enemigos cerca, muchas veces lo mejor es esperarse un poquillo, coger el arma que tienes más cerca... Y luego ya si eso, coges lo que viene siendo el cofre. De acuerdo, necesitamos un mínimo, solo pido un mínimo de materiales. Voy a picar algo por primera vez con este pico tan sensual. Llevo las alitas, que a mí me gusta comida en las con todo y al final la mochila de esa skin pues no era nada del otro mundo. Voy a ver si me puedo subir por aquí y si no, pico esto. Hay alguien ahí detrás, vale, tranquilidad, tranquilidad. Voy a hacer otra rampa, de verdad, estos tejados que no te dejan subir ni construir es lo peor de la vida. Vale, me pongo aquí. A ver si veo a alguien desde esta altura. No puedo creer que no le haya dado ningún tiro. Menos mal que finalmente lo he eliminado yo. Tampoco me lo merecía porque le he dado un tiro. Pero bueno, estoy contento. Vamos a romper esto y cogemos este cofre. La altura en Fortnite es lo que gana, amigos. Siempre os lo digo, no me cansaré de insistir. ¿Dónde está este hombre? Es que, claro, como te vais a imaginar que hay un tío con la cara verde llena de tornillos ahí arriba. Es que ni de coña, vamos. Ni de coña, ni de broma. Vale, joder, al jugar a Black Ops 4, como te lo hice, una sensibilidad más baja. Incluso me la tuve que subir. Tenía la 4, que es la media. Me puse la 5 para jugar a Black Ops 4. Al volver a Fortnite es súper extraño, tío, porque me noto muy rápido, muy ágil y me raya la cabeza. Aquí hay cofre, sí, hay cofre. Pues construimos aquí. De todas formas, es la jodida primera partida y estoy más frío que una mierda. Pero bueno, intentaré hacer lo que se pueda. Rifle de caza se va a quedar. Me quedo con la escopetilla, con el subfusil. Y además el subfusil azul silenciado es la hostia. Hasta que no lo nerfearon. ¿Puede ser que este no lo nerfearan? Porque este en realidad yo lo sigo notando súper OP. Vale, chicos, nos hemos hecho 3 kills aquí, que están muy pero que muy bien, porque ahora podemos coger una grieta. Esto está apalado de grietas y nos podemos ir a otro sitio. Ese arma, si estuviera en PC, pues lo mismo sí que la cogía. Pero aquí con mando, al no haber ayuda de tiro, cuando arrastras la mirilla, pues es complicado. Empecé directamente, no hay ayuda de tiro, con ningún arma. Entonces utilizaré ese arma es como el pan de cada día, ¿entendéis? O sea, es la verdadera diferencia. Y aquí tenemos una cosa que me pone muy contento, que es el sorbete. Antes yo no me hubiera tomado un sorbete, hubiera esperado a que me quitaran un poquito de vida. Pero ahora, chicos, como te recuperas 75 de lo que te falte, en este caso me falta escudito y lo voy a recuperar tranquilamente. Esto que no da mucha madera, pero bueno, algo es algo. Voy a terminar de lutear el pueblo, chicos, y después nos vamos para caserío colesterol, que yo creo que es lo que está más cerca y más gente podemos encontrar. Pero antes, como os digo, necesito coger balas y lutear todo esto bien. Que no me gustaría dejar en mi pueblo vikingo cositas. De acuerdo, por aquí arriba suelen salir cofres, pero no estoy... Ah, que estás aquí al fondo, escondido. Cogería ese subfusil, pero evidentemente por el silenciado azul no lo voy a cambiar. Este subfusil, fuera broma, se le dio poco protagonismo. Pero en la época esta que no había salido el subfusil de tambor, solo estaba el táctico, el típico lila y tal. Era el mejor subfusil, os lo digo de verdad. Yo gané partidas prácticamente solo jugando con él, fue impresionante. Es fantástico cuando estás picando algo y no se escucha nada. O sea, como que falla el juego ahí. Me voy a tomar el escudo, tío. Me voy a tomar el escudo. Sé que es un poco locura, pero prefiero llevarme las vendas y el botiquín, chicos. Así me pongo al 100% y por 75% yo creo que sí merece la pena. Si me hubiera dejado las vendas y cogerlo, pues también era una decisión bastante inteligente. Pero bueno, en este caso lo decidimos así y a ver qué tal. A ver, Enchiri. En Rivera Refri seguro que hay alguien, pero es que me da toda la pereza ir hasta allí, ¿entendéis? Es como si voy hasta allí, me voy a alejar del mapa y mirad dónde está la zona. Si es que no hay más que ver eso. Como no sea que pueda matar a alguien desde aquí arriba, pero lo veo bastante imposible. ¿Eso es un tío? No, ¿verdad? No, porque no se actúa la... El tío está allí, pero vamos, allí no llego ni de coña. Vale, vamos a pillar esta grieta y nos vamos para caserío o incluso para pisos. Para el sitio que queramos donde veamos, gente. Si al final esto es tirarte y hacerte un poquito de daño. Yo me he visto dentro de la grieta. O sea, yo entiendo que a veces puedo failear y tal, pero yo me he visto dentro de la grieta. Voy a cambiar a la madera y nos vamos. Que esto se escucha y si el enemigo es bueno, sabe perfectamente que estamos yendo. El ala delta está guapo, ¿eh? No tiene la mejor animación del mundo, pero la verdad que está bastante bonito y el diseño de esta skin me gusta. Es épica, no es legendaria, ya lo sabéis. Pero bueno, está bien. Esta semana la verdad que me ha sorprendido que nos saquen skin legendaria. Últimamente iban a skin legendaria prácticamente por semana y me ha sorprendido muchísimas. Porque ya, no sé, se han ido de vacaciones o algo. Han bajado el ritmo y han dicho, joder, al final vamos a hacer que las skins legendarias no sean especiales. Y han tenido que relajar al fin y al cabo, ¿no? Voy a matar a esta persona. A veces como que quiero construir el suelo muy rápido. No me termina. Ah, mire, mire. Madre mía, me lo he comido, pero me lo he comido que es que le he pegado un escopetazo más cruel que eso. Era bastante difícil. Ok, ya solo me falta el fusil azul para tener aquí conjuntadas todas las armas. El luchador este se ha tenido que asustar bastante. Un escudo que encontramos por aquí. Estamos teniendo suerte en esta partida de momento, chicos. Buen loot, buenas situaciones. Así que vamos a ello. Molaría que hubiera grietas por todo el mapa. Pero que solo las encontraron ellos, ¿sabes? Porque sería una saturación que todo el mundo estuviera por ahí volando. Esto es muy gracioso cuando alguien se queja de algo del juego y quiere que le den la ventaja a él, pero no al resto de los jugadores. Y dices, brother, pero piensa también en los demás, ¿sabes? Al final, para mirar por él viendo un juego hay que ponerse en la situación de los demás y no ponerte a ti ventajoso. Es como, quiero que este fusil tenga más daño. Pero no quieres que luego venga un enemigo con ese fusil y te reviente la cabeza de dos tiros como tú quieres hacer a los enemigos. Entonces es algo bastante importante. Y muchas veces nos quejamos así de los calentones que tenemos. Yo mismo lo he hecho un montón de veces en los directos y luego me he puesto a pensarlo y digo, joder, es que lo que estaba diciendo tampoco era lo más lógico del mundo. Vale, pues aquí va a haber peleas, ¿eh? Porque toda la gente de esta zona va a llegar a pisos o incluso se va a meter por aquí. Y yo creo que van a haber aquí peleas bastante fuertes. Yo creo que me da tiempo a asomarme un poquito a pisos y luego ya irme para la derecha. O sea, que por esta zona del río siempre la pasamos un montonazo de veces. Y sí, creo que me da tiempo a asomarme por aquí, ver si hay alguien y luego ya nos vamos a la zonita. Porque la tormenta esa aún le faltó un minuto 40. ¿Qué dices? ¿Es mucho? Pues no, en realidad es una mierda. Pero sí, chicos, se están peleando por aquí. Míralo, 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 míralo. Míralo, lo que pasa es que está tan lejos que dices, de verdad, yo me voy a cargar a esta persona. Pues obviamente no. Bueno, ir hasta allí sería una locura porque ya pierdo la posición, pierdo la altura y además la tormenta viene. Si pisos estuviera en zona, yo por supuesto que iba allí, sin ningún problema. Pero como no está en zona, pues también voy a ir, ¿vale? Es una decisión que acabo de tomar. Súper rápido, además. Se lo está cargando por abajo. Lo que me jodería muchísimo sería hacer daño para que viniera el enemigo y se lo cargara a él. O sea, a mí me rayara ahí un poco. Es como que quito vida para que otro se lo lleve. Espérate que hay una persona aquí. Espérate que no me ha visto, tú. Que no me ha visto, que el tío ha pasado. Este hombre no tiene cascos o que está... ¿Qué está pasando aquí? 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 Flipante. El tío iba a su bola, se la sudaba todo. No tengo ningún problema. Tengo 500 de madera. Me los llevo y cuidado con este hombre. Ahí, arriba. Madre mía. Madre mía que no me va a dar la kill. Y le he volado como un millón de vida, tío. No me lo puedo creer. Ha puesto cama elástica, pero se ha visto un poquito frustrado este hombre. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Escopetazo de 100. Y ahora por aquí, como lo tienes editado, quizás no puedes salir. Un poquito de precisión, chicos. Y lo tenemos. A ver, tenemos tres botiquines. Entonces nos podemos tirar aquí un poquito de tiempo. Y estoy seguro que este de arriba le pega dos tiros en la cabeza. Ha sido flipante. Una de las mayores precisiones que yo he tenido en mi carrera deportiva como fornitero. Al final no me lo he llevado yo. Qué hago en la hostia. Bueno, no pasa nada. Tenemos camas elásticas. Vámonos, chicos. Esto todavía no quita de dos en dos, ¿no? Vale, quita de uno en uno. Si no, yo me rayaría un poco. No sé por qué voy a coger este cofre. Si es que ahora mismo no me hace falta nada, chicos. Pero es que yo he hecho escuchar el sonido de un cofre y lo siento muchísimo. Pero no me puedo resistir. Vale, vayámonos. Vayámonos que estamos en zona un poquito contagiosa. Y ya voy por 50 de vida, ¿eh? Que parece tontería, pero estoy jodido. Aquí supongo que no me verán. Así que podré utilizar una cama elástica perfectamente para irme de esta zona tan simpática. Y además nos ahorramos de bajar todo esto, que se suele bajar muy lentamente. 44 de vida y bajando. Yo súper tranquilo por el prado. Claro que sí. Aquí con mis alas y mi traje verde. ¿Cómo se llama esta skin? Tiene un nombre muy parecido a arquitecto que un primo mío estudió arquitectura. Buen dato. Pero no me acuerdo cómo se llama, tío. No me acuerdo cómo se llama. Esta es la típica casa que se está sosteniendo en el aire ahora mismo. Porque la vista hay que construirse. No, esa pared está en el suelo. Vale, 6 kills. 15 personas. Tiros de francotirador por ahí. Y la zona bastante lejos. Es lo típico que si queremos ganar esta partida, chicos. Ahora sí que sí. No nos la podemos jugar. Y aunque hayamos matado aquí a dos enemigos, casi tres. Haciendo la locura de ir a pisos picados. Ya nos tenemos que meter para la zonita. Que esto no puede ser de ninguna forma. Por Dios, Gref. Céntrate y hazlo mejor. Vale, en línea recta. Lo más es que no me gusta que aquí te ve todo el mundo, tío. Tú estás... Y además soy una skin negra en medio de un prado verde. Si es que para no verme hay que estar ciego. Y todo el mundo estará yendo para la zonita. Y aquí las cosas se van a poner un poco tensas. Bueno, estamos jugando bien. No a nuestro mejor nivel de la historia. Porque, joder, es la segunda partida que me he hecho con esta skin. Y la primera ha sido caer y morir. Lo típico que no pillas arma y te sientes como un tonto. Así que, bueno, mira. Si ganáramos esto estaría muy, pero que muy bien. Y yo me sentiría genial. 6 kills, 12 personas. Vale, ya sabéis que para mí lo importante... Bueno, lo importante, lo que a mí me reconforta de verdad en una partida es llegar a las 10 kills. Eso es algo que a mí me alegra un montonazo. Me estoy fijando en el loot que llevo y es como... Tengo 100 de vida, 100 de escudo. Tengo dos escudos grandes, dos botiquines. Y luego juego torneos. Juego ya sea de youtubers o juego torneos de 500.000 dólares. Que me invitan por lo guapo que soy. Y no tengo nada de loot y hago el... No lo entiendo, tío. No lo entiendo. Los nervios del momento. Aunque, bueno, ahora mismo también estoy nervioso. Me importa esta partida. Pero claro, no igual que si puedes ganar 500.000 dólares. Lógicamente. Vale, amigos. Pues por aquí tiene que haber gente, ¿eh? A mí no me... A mí no me engañéis. Que yo os cazo rápido. Muchas veces como que el suelo no se pone lo suficientemente rápido. Que podría decir que no lo pongo yo lo suficientemente rápido. Pero no, es el juego. Voy a tratar de ver esto. Que me hace ilusión. Y por aquí han disparado de una forma espectacular. No tenemos mala precisión de lejos, ¿eh? Actualmente en el videojuego, por lo que estoy viendo. Voy con una cama elástica a matar a este hombre como si me pagaran por ello. ¿Qué os parece la idea? Puede estar bien, ¿eh? Puede estar... Puede estar divertido. Puede estar bastante divertido. Vamos así. Vamos así. No sé dónde está. Hemos tenido la típica caída que te quedas ahí en medio. El tío se va. El tío. El tío no quiere... ¡Me cago en la hostia, tío! Lo podría haber matado. Pero soy un jodido cabrón. ¿Este hombre no tiene materiales? ¡Madre mía! Ese tiro me ha encantado. Sí, señor. Un poquito de daño. No me he hecho daño ahí. Vale, vamos a utilizar esta lanzadera. Lo acabo de decidir. Hay una lanzadera aquí arriba. No sé si la habéis visto. Pero la voy a utilizar para ir a por el loot de este hombre. No es absolutamente nada necesario. Pero me hace mucha ilusión. ¿Veis? Simplemente quería hacer esto. Y ya me quedaba yo tranquilo. Uy, aquí ya tenemos el típico final de partida que dudamos con los objetos que llevar y los que no. Eh, eh, eh. Eh. Voy a ponerme esto aquí. ¿Estamos en zona? Sí, creo que estamos en zona. Así que vamos a darle un poquito de altura al tema. Uy, aquí un headshot. Hubiera entrado muy, pero que muy bien. Me voy a meter aquí, chicos. Que no me gustaría... A ver si disparas, aunque sea un poquito. Vale. Le hemos dado. Estamos en zona. Siete kills. No está mal. Podríamos intentar rushearlo. Pero no me fío yo del todo. Podríamos intentar incluso tirarle esto. Pero tampoco me fío. Es el momento de coger la altura. Es el momento de coger la altura aquí de la vida. Vale. Aprovechamos aquí su construcción para construirnos nosotros. A ver por dónde sale. A ver qué hace, a ver qué hace. Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Tiene bidón de plasma y ganas de jugar a este videojuego? Pero bueno, no lo hemos matado. Y yo creo que el bidón de plasma... Uf, no sé. ¿No lo llevamos por dos botiquines? Ojo, eh. Que tampoco es la mejor decisión del mundo porque teniendo tantos escudos y tantos botiquines. Pero ¿cómo coño vas a dejar un bidón de plasma? Déjate de tonterías y llévatelo. ¿Qué es un bidón de plasma? ¡Mirad lo bonito que es! ¿Cómo vas a dejar eso, hermano? Si es que no puede ser. No, bueno, chicos, ocho kills. Pam, 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 pam. Y ocho personas que nos quedan. Solo tengo dos armas, yo lo sé. Además, soy el primero que luego nos recomienda hacer esto. De quedarse solo con curaciones y prácticamente sin armas. Me voy a encerrar aquí súper rápido. Me voy a tomar un escudo por tan solo 26 de vida. Pero como estamos forrados a escudos, yo creo que es una buena situación. Además, también tenemos... Además, también tenemos hogueras, eh. Yo creo que en el torneo de 500k, ¿os acordáis cuando me suicidé con la lapa? Yo creo que me suicidé, tío, por no... Por no tener... O sea, porque no se editó bien. Porque yo realmente sí que edité bien. Edité rápido y me podría haber escapado de esa situación. Pero fue por culpa del juego, eh. Por lo que morí. Por culpa del juego me tiré una lapa dentro de una construcción, eh. Hay que ser cabrón para decir esto. Bueno, vamos a ello. Como en los viejos tiempos. Sin escopeta. Con subfusil. Podría haberme quedado con la recortada. Yo lo sé, que últimamente estoy utilizando un montón. Las escopetas, chicos. Pero no sé por qué en esta partida. Pues me ha dado por el subfusil. Y no sé si hemos hecho el desafío de matar con fusiles de asalto. Que lo tengo por ahí pendiente. Me está saliendo cada vez que liquido a alguien con la escar o con el fusil azul. Pero aún no lo sé si lo hemos completado. De acuerdo, pues va a terminar la partida en el oasis. Es un sitio que mola un montonazo. Así que a ver qué tal lo hacemos. No sé por dónde ir. Eso sí, estoy confundido. Ahora mismo. Vale. Hay mini escudos que los voy a coger. Que nadie me tira esta construcción. Que me haría yo bastante daño. Podríamos poner la cama elástica en el último momento. Pero no sé si me daría tiempo. Hay que estar siempre. Pensando en las opciones que tenemos dependiendo de lo que pase. Al final Fortnite es un juego que pueden pasar mil cosas. Pero está bien que estemos atentos. Y esa construcción que te estás haciendo ahí. Baby. Y esa construcción. Ah, que quedan. Ah, que de repente quedan tres personas. De repente. Así. Sin quererlo ni verlo. Quedan tres tíos. Y hace un momento quedaban ocho. No me he enterado ni de qué ha pasado, tú. No me he enterado de nada. Estoy flipando, tú. Estoy flipando muchísimo. Voy a poner esto aquí. Y voy a abrir. Espérate que todavía. Esta persona me puede matar. Que tiene muchísima altura. A ver qué es esto. A ver qué es esto. Madre mía. Si es que nos están dando aquí unos. Unos luteos, hermano. Que esto es una locura bastante grande. Vale. Pues me encantaría cargarme a dos de los que quedan, tío. Para llegar a las diez kills. Diez kills con esta skin. A mí me alegraría muchísimo. Pero a esa persona rusearlo. Va a estar. Va a estar complicadete, eh. Vamos a hacer así. Se me va a ir la cabeza, eh, chicos. Se me va a ir la cabeza. Yo lo sé. Oh, joder. Que se ha puesto abajo la construcción esta. Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo te encuentras? Buenísimos días. Ha sido surrealista. De la forma que me la he jugado aquí. Y además lo he quedado. Porque me podría haber tirado esa construcción súper rápido. Vale, pues ya 100%. Si ganamos la partida, las diez kills las tenemos. Ahora viene nuestro choqueo, ¿no? El choqueo es como cuando tienes una situación ventajosa. Y al final acabas tirando la partida a la basura. Eso es lo que se suele llamar choquear en competitivo. Y yo soy una persona que choquea bastante bien en diferentes situaciones. No ya solo de Fortnite, sino de la vida también, ¿no? Soy un fail de persona. Pero me encantaría ganar esto por aquí, por allá. Y atentos todos. Aquí hay cofre. Lo voy a coger porque es que va contra mis principios, chicos. Ver un cofre y no abrirlo. Yo lo siento. ¿Pero esto qué es? ¿El show ya? O sea, no hay partida en mi vida que me hayan dado mejor loot que esta. Estoy flipando todo el rato bidones y cosas impresionantes. ¿Estamos locos? Este tío tiene que bajar de ahí porque si os fijáis no le está pillando la zona. La pregunta es ¿cuándo? No sé. Lo mismo hubiera hasta por la tormenta. Aquí nunca se sabe. En Fortnite va de Royal. Yo voy a romper un par de globos que me molestaban que estuvieran ahí. Y vamos ahí con nuestras alitas. Grefg, ¿por qué no llevas la mochila de...? Oye, oye, oye. Por favor, ¿eh? Por favor. Vamos a calmarnos que yo en ningún momento te he ruseado. Y tú ya disparándome desde lejos con el sniper. Ese tipo de cosas están feas, tío. Yo no... Si quieres baja y nos peleamos. Pero desde ahí arriba es muy fácil. También os digo una cosa. Si tuviera lanzadera ya habría ido a por este hombre. Pero como veis tengo la fantástica... Nada, es que tengo hasta tres fogatas. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Míralo que se ha ido! Que se ha ido este hombre. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Se cree que no lo habré visto. Pero he visto ahí... Tiene un ala delta rojo. Y claro, eso lo ha decantado un poquillo. ¿Ve ese enfrentamiento? Va a depender si ganamos o no la partida, chicos. Acaba de... ¿Esto qué es? Otro cofre. Venga, más cofres. ¡Oh! ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? Paremos ya, ¿no? Esta fiesta de los escudos. Páremosla ya porque me estoy empezando a preocupar. Es de típica al torres. Este hombre es de típica al constructor de torres. Que no tiene ningún miedo en construir torres y más torres. Torres y más torres. Y encerrarse en sus torres queridas. Y además que ni salen de sus torres, por lo que estoy viendo. Puedo aprovechar este árbol para aquí cubrirme un poquito. E intentar hacer así por aquí. E intentar darte la sorpresa de la vida. Me ha disparado otro que no es este, ¿eh? De la skill. Y además hemos cumplido el desafío. ¿Hay partida más perfecta que esta? ¿Hay partida que yo haya hecho en mi vida más perfecta que esta? Me queda una kill, tío. Me queda una kill. La pierda o la gane la subo, ¿eh? A YouTube. La pierda o la gane la comparto en mi canal de YouTube. Eso lo tengo yo claro. ¿Ve? Una pirámide ahí que a mí me gustaba. ¿Por qué estás gastando tantos materiales? ¿Qué pasa? ¿Que te pones nervioso y empiezas a hacer gilipolleces? ¿O cómo va el tema? ¿Entro a lootear esto? Venga, vamos a entrar a lootearlo. Tenemos lanzadera. Es perfecto. Es perfecto utilizar una lanzadera. Os explico por qué. Se verá el ala delta y como llevamos nueva skin, pues está divertida la cosa. Pero lo que yo no sé es dónde está este tío. Y eso es lo que a mí me está empezando a preocupar entre mucho y muchísimo. ¿Dónde estás, amigo? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué tienes, sniper? ¿Nos vamos, chicos? Venga, va. Nos vamos. Méteme música épica aquí, Grefg. Méteme música épica. No, no. No, no. Cogemos la altura. Muy importante, chicos. Siempre os lo digo. Vale, hacemos así. Hacemos así. Tenemos una altura bestial. El tío está abajo. Está confundido. No sabe por dónde ir. No sabe qué hacer. Está realmente abrumado. Y yo voy a poner esto. Ahí está. Y de repente lo que voy a hacer es saltar. Saltar y darle la sorpresa. Hola, ¿qué tal? Vale, pero nos cubrimos porque soy la última persona probablemente de este planeta que le gustaría perder esto. La última, la última. Vale. Ay, 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 ay. Vale, me voy a poner las trampas. Puede ser un gran final. Puede ser un gran final. Yo lo sé. Vale, hacemos así. Hacemos así. Hacemos así. ¡Vamos! ¡Ante kills con la de Aski! ¡Brutal! Hazme un grafite, hazme un grafite aquí del amor. Porque ante todo peligro, el amor siempre triunfa. Y hazme ahora esto. ¡Vamos!